Míralo lejos, lo típico. Para la entrada va a costar un poco caro. Porque va a recuperar todo el astro. Para saltar ese agujero, no va a hacer daño ni cabeza. ¿En dónde? El vídeo de la sala. Yo vi uno que decía Palma. Mira, mira, mira. Dicían que iban a un igual. Ya no me sé. Bueno, lo que estás haciendo tú. Dos, dos, dos.